¡Oh! ¡Podéis contar conmigo, Alteza! A este viejo Goron le sobra valentía. Y además, no podría negarme a defender Hyrule de cualquier amenaza. Gracias, Daruk. Puede que se deba al influjo de Ganon, pero últimamente se ven más monstruos sembrando el caos por doquier. Vos misma, no deberíais salir del castillo sin una escolta más. ¡Qué casualidad! Mi padre también quiere que un caballero me acompañe. Y uno de los candidatos es el más diestro espadachín de todo Hyrule. ¿Ese debe de ser? ¿Qué pasa? Están por todas partes los muy carayas. ¿Quién andarán persiguiendo? Alteza, esperad un momento. ¡No, sí! Ven aquí. Era este pequeñín a quien buscaban. Por suerte, no le han hecho daño. Me avergüenzo de mí mismo. Estos bichos siempre me han dado pavor desde que no era más que un crío. Nunca he podido remediarlo. Incluso tú tienes un punto débil. ¿Quién lo diría? Decidme una cosa, Alteza. ¿Sí? Supongo que Segano no tomará forma carina o algo así, ¿verdad? ¿No? 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 ¡Gracias!